ay perdón chicos hola soy lichitanos y este es un nuevo video de reacción al manga de berserk capítulo 67 creo que vamos a abarcar ya el eclipse no estoy segura porque el capítulo pasado supuestamente íbamos a abarcar el eclipse pero se demoró un montón nos demoramos un montón y pues me tengo que poner al día un montón de cosas que me voy a hacer el mono ok nos quedamos cuando vencemos a este perro negro está bien feo bien turbio no lo animaron obviamente bueno no lo animaron obviamente a ver 1 2 3 4 5 6 bueno no lo animaron lo del perro negro pero lo del perro negro sí fue muy turbio me quedo así como que pero bueno no se aleja de la realidad porque dice protección al corazón la armadura princesa como que la princesa ay no le va a decir le va a decir mandaron al perro negro sabes voy a poner música no no sé si poner música no voy a poner música bueno ahora sí está bien que no me salte el copy jesus dice oh princesa donde estoy en su habitación princesa tengo que comer una galletita anna banana si no hubiera despertado me hubiera me hubiesen colgado dice lord griffin está salvo mentirosa ha pasado medio medio día y no he oído nada de ellos es que es verdad qué alivio mi padre mantuvo su promesa cuéntale a anna no seas así voy a traer al doctor te preocupaste por mí todo el tiempo lo siento fui tan egoísta es que la princesa tiene las ojeras también hasta acá no puede decirle mírala ay no que los halcones siguen bajo persecución una cartita manales dice lord griffin me lo prometió a ver a que le dijo que pasa bandida dice él regresará por mí es una promesa su regreso en serio un ave que será un ave no es un ave no es espérate lo voy a poner así pues ahí un ave no es definitivamente un ave no es por dios seguimos en persecución él es gatsu ah por dios su pierna todos están literalmente heridos todo roto le están cosiendo al gatsu esto yo esto no estaba en mis libros no tengo libros es un decir eso duele me estás matando no te muevas me tiemblan las manos desde obedeciste las órdenes y atacaste de frente ahora estás en las consecuencias es muy ruda acaso eres la jefa eres la jefa porque todos te tienen miedo como los soldados de wikland jajaja jajaja estoy hablando en serio eres mucho más fuerte por cierto que hace un año estás por encima de todos en la banda sí es verdad pero como siempre no sabes cuándo rendirte solo quieres pelear hasta el final Pero es que te salvó, chica, te salvó. Eso no es un juego de niños. No hay nada malo en retroceder. Si mueres, todo se acaba. Tienes que comenzar a usar la cabeza. No sería un mercenario si no estuviera preparado para morir. Ay, pobrecita, claro, casi me dan a su hombre, a su macho, a nuestro hombre. Vete y muere como se te plazca. Esa cara de gatsu. El grifi ya se dio cuenta. Estás listo. Tan pronto como tratemos a los heridos, iremos a reunirnos con Rickert y los otros. Ya no hay otros, chico. Solo el Rickert. Rickert. Ustedes dos deben descansar. Dice, como bien sabes... Dice, ¿cómo está Judo? Como bien sabes, no soy médico. No conozco bien su estado. Por favor. Los tendones de sus brazos y piernas fueron cortados. Es que el Judo sí sabe qué onda ha pasado. Cosas como mantenerse en pie o sostenerse una espada le resultan imposibles. Es que cuando te cortan el tendón, eso lo hablamos en el anime. Dice, bien. Todos apresúrense. Todos apresúrense. Debemos cruzar la frontera de Midland esta noche. Cruzar la frontera. Y luego, ¿qué haremos? El Judo pensando. El Judo. No me lo quiten, men. Dice, ¿qué es esta cosa? Mira, esta cosa podría matar a un oso de un solo golpe. ¿Esto tiene el Judo? ¿Los soldados de Midland? No, nosotros. El Capitán que usted lo derrotó. Él es un monstruo también. Fue una batalla de bestia contra bestia. Es hora de que la banda de Alcon reviva. Ah, sí, son nosotros. Jesus Christ. Se movió. Es que debiste rematarlo. Debiste rematar este con... Fue de imaginación. Le caería muy bien aprender a coser. Bueno, casi no salimos de esta. Por lo menos podremos dormir mientras cuidan a nosotros. Gatsuk, yo voy a cuidar. Yo te cuidaría. Daría mi vida por ti. He estado luchando sin parar desde ayer. Es igual aquella vez cuando peleamos contra Soth, el inmortal. Los dos terminamos abatidos, pero sobrevivimos. ¿No te incomoda esa máscara? Puedes quitártela. Solo estamos nosotros. Quítatelo. Quiero ver, chico. Quiero ver. Muy propia de ti. No has cambiado nada el último año. Muy bien. La máscara hará de casco. Este campo de batalla, después de todo, tienes que andar con armadura en el campo de batalla o eres hombre muerto. Está vivo. Te estoy diciendo que debiste cortarle la cabeza. Ay, Jesus Christ. Y ahora estamos semi muertos la gente. Dios mío. Yo no sé. Capítulo 68. Dice, no quiero... ¿Qué dijiste? ¿Qué se mueve su cabeza? Se está arrastrando. No quiero morir. Gatsu, debiste cortarle la cabeza. Maldita sea. Ya está. ¿Cómo que estas cosas están pasando? Y no pasan nada en el anime. Yo ni enterada. El alcohol en blanco está de vuelta. Aún no estás listo. Debes tener cuidado todavía. La verdad es que el Gatsu maneja bien la situación. Porque en la casca ya estuviese llorando. Pero podrás manejar tu espada muy pronto. Otro ataque. No, pues de plano ya nos... ¡Auch! Dice, no quiero morir. Sigues con viva. Maldito bastardo. Griffith está bien. Tírenle flechas al ojo. O sea, flechazos al ojo. Ahí estás. Griffith. Ay. Ay, Jesus Christ. Jesus Christ. Ya lo mata el Griffith. Puta madre. No se muevan. Si lo hacen... Creo que se va a aparecer el Zod. Dice, no disparen. Mierda. Griffith. Perder contra insectos como entre ustedes. No me da mucho miedo. Si muero aquí ahora. Quedaría atrapado en el... Como que en el infierno o algo así. ¿Se acuerdan que iba... Que con lo que... En el vórtice para siempre. O sea, como que vas a estar muerto. Pero vas a sufrir para siempre. Algo así era, ¿no? Dice, oye. Anda y... Anda y llámalos. A los dioses. Llamarlos. Si eres del que Zod hablaba. Deberías tener el Bejerit. El huevo del emperador. Llámalos. Usándola a nuestros ángeles. Jódete tú. A los cuatro de la mano de Dios. Deja, Griffith. No tienes ninguna oportunidad. Pobres idiotas. Dicen. ¿Qué es tan gracioso fenómeno? Cada uno de ustedes tiene un brillo en los ojos. No lo soporto. No tienen los ojos de un soldado. Parecen niños a los que les arrebataron su juguete. Supongo que así los hizo este tipo. Su preciado juguete. Me hacen reír. No saben una mierda. Ya no vale nada. Le va a mostrar el cuerpo del Griffith a la gente. ¿Qué es tan gracioso? Ay, no. No, no. Dicen. Miren su cuerpo. Está destrozado. Es verdad que le cortaron ahí abajo también. ¿O no? Creo que sí le habían cortado ahí abajo, ¿no? Sino también sus músculos y sus piernas. Incluso su lengua fue cortada. Idiotas. ¿Creyeron que seguirían adelante siguiéndolo como antes? Lo siento, pero ya todo se acabó. Es verdad. Ni siquiera pueden mantenerse en pie el judo, el pipín y el corcus. No hay esperanza para ustedes, idiotas. Ni una pizca. Ahorita te matamos, maldito monstruo. Uy, el gatsu. No te muevas. Todavía tengo la fuerza para quebrar el cuello. Bien. Uy, no. Coméntame en el espectáculo. Mi visión se está oscureciendo. No tiene sentido. Si no lo tienes yo. Te dije que el Zod iba a aparecer aquí. Idiota. Bueno, nos ayudó una vez. Pero, idiota. Te jodiste bien jodido. Te jodiste bien jodido de estar ahí. El regreso del inmortal. ¿Lo mataremos alguna vez? No lo sé. No puede ser. Deberías tenerlo. Si no, yo... El Zod. Yo no le importa que nos vea. Bueno, ya lo hemos visto todos, creo. La cagaste, hijo. Este enorme... Con eso peleamos. Es el triple que el perro este. Zod. El inmortal. El inmortal. Es Zod el inmortal. Le clavó. Dice... Zod, ¿qué crees que haces? ¿Acaso no fue esto lo que ordenaron? Hagan lo que quieran. Fue lo único que nos ordenaron los apóstoles. Aunque lo mate aquí mismo, nadie puede obligarme a detenerme. El quinto. ¿Qué está pasando? Por supuesto, yo también puedo partirte por la mitad. Es ni de mi propia voluntad. Él no es el quinto. No lo tiene. No tiene el vejerit. No es el hombre que crees. Da igual. Vas a morir aquí ahora. Miércoles. Sí lo tiene porque de ahí es como que lo encuentra en el río. No, pues. Lo mató. Ay, Dios. Ubrado del griff y de está. Se le ve el hueso. Se le ve el fucking hueso. Están bien. Zod. Volverá a tus manos. Está decidido por las leyes de la naturaleza. ¿Qué mierda es el eclipse? Sí. Que tiene algo que ver con este tipo que nos atacó. Era. Muy pronto lo sabrás. Miercoles. Lo mató al mono. Al perro. Miren el monstruo. Puto asco. Qué asco mierda. Son todos los que se comió. Qué demonios le ocurre. Yo qué sé. Está siendo cortado. No está siendo arrastrado hacia adentro. Se desvanecieron. ¿Qué fue lo que acabamos de ver? Satánico. ¿Qué es eso? No puede ser. ¿Quién más podría ser? Este es el verdadero aspecto de ese monstruo. Es un pequeño anciano. What the fuck. Es verdad, ¿no? Los cuatro dioses. Y yo. Por supuesto. Frontera de Midland. Ok. Ya llegamos. La gente está así en shock. Gatú está como que mirando al horizonte. Griffith está pues ahí. Es verdad. Era pura mierda, ¿cierto? Lo que dijo el demonio ese. Bueno, ya sea. Le preguntaré yo mismo. Olvídalo. Griffith no está en capacidad de responderte. Tienes que estar bromeando. Su garganta solo debe estar áspera por su tiempo en prisión. Ya debería poder. Dice. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso no íbamos a volver? Griffith volvió, pero no podemos hacer nada. Dice. ¿Acaso no lo predije? Lo sabía. Justo como lo esperaba. Sabía que algo así iba a pasar. Ustedes defienden a Corpus. Yo entiendo. Pero es que a veces Corpus nos dicen muchas cosas feas. Pobrecito. El pi piñolando hacia arriba. Lágrimas de macho. Ay, me mordí. Es este. Como que ya, bueno, pues ya no hay, no sé. ¿Qué haremos? Es que el siguiente paso era la venganza. Hacia el reino. La venganza hacia el reino. Volvernos más fuertes. Y la venganza hacia el reino. Porque ya si somos mercenarios. Nos vengamos del reino. Hijo de puta. Tenemos a la comandante Casca. Somos halcones por Griffith. Todos deberíamos serlo. Especialmente los que siguen ahí. Sin embargo, por un año Casca lo hizo imposible. No le pidan que haga más. Dice. Deme algo de tiempo. Todavía tenemos que reunirnos con el resto de la banda. Mientras tanto, podré pensar en qué hacer. El cálculo dice. Oye, espera. Dice. ¿Qué planeas hacer? No me digas qué es por. ¿Qué le dijiste a todos cuando partiste? Que debemos terminar las batallas que comenzamos. Dice. Eres fuerte. Siempre lo has sido. Pero aún así, esta es una batalla que no podremos terminar. ¿Podrías decirle esas cosas a Griffith? Que está con nosotros ahora. No todos tienen tu convicción. Y es por eso que nos aferramos a los sueños de otros. Para aquellos que lo perdieron todo. Darles unas palabras de aliento. Que haya alguien a mi lado. ¡Ah! Pero está el gato. Eso lo ve el Griffith. Es que justo ahí. Justo. Se tienen que poner ahí. Al frente de la carpa del Griffith. Pero es que ellos como que lo ven como algo normal. ¿Me entiendes? Como que. Su amor normal. Debo ir a ver a Griffith. Bueno. Le cambio los vendajes. Ahora es mi turno. ¿Cómo? Eso lo dice él o ella. Ahora es mi turno. Que Griffith tiene unos ojos como que te miran. Que te quiere matar. Cambiaré la sábana. Griffith. Griffith. Ustedes me dijeron que él quería hacerlo con ella allí. Pero yo creo que no. ¿O sí? Yo creo que no. Porque creo que trató de hablar. Bueno. Esto es difícil. Así sea bueno o malo. Es decepcionante despertarse en un sueño. ¿Qué harás ahora? ¿Volverás de nuevo al enfrentamiento? Creo que puedo comenzar una banda de ladrones con los que quedan de la banda. Si lo logro podríamos cuidar de Griffith. El yudo es un buen amigo. Tú ya nos dejaste. No tienes por qué quedarte. Lo sigo. Sigo siendo un halcón. Pero tú seguiste tu camino. El que caiga en batalla será abandonado. ¿Acaso no es la ley del campo de batalla? De otra manera no sobreviviríamos. Además esta vez deberías llevar contigo a Casca. Ella es muy seria para un grupo de ladrones. Los ladrones viven en pelazar. No la soportaría. Llévala contigo. Debes convencerla. No vuelvas a irte sin ella. El yudo. Tan lindo. Yudo. Capitán, ¿planeas volver a dejar la banda? ¿Qué ocurre? ¿Me necesitan? Sí. Déjanos ir contigo. Todo el escuadrón. Hemos decidido ir contigo. Queremos seguir luchando. Somos los más fuertes de la banda de halcón. Además esta es mi familia. No los puedo dejar. Siempre que estés con nosotros. Estoy segura que aquí encontrarás un lugar al cual pertenecer. Eso le dijo el yudo al comienzo cuando se conocieron. Eso le dijo. Aquí tenía un lugar. Tal vez si lo fue. Era muy estúpido, terco para darme cuenta. Porque las finales son mercenarios. Entonces como que es imposible plantearte que esta es tu familia sabiendo todo lo que ustedes están haciendo. Entonces como que... Yo voy a defender al Gatsu en todo. Yo lo voy a defender. La casca llore y llore. Obviamente yo lo entiendo. Casca. ¿Cómo está Griffith? Bien. Está dormido. ¿Ocurre algo? No pasa nada. Por cera. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Me encanta el Gatsu. Está llorando por nada. ¿Pasó algo con Griffith? No. Ay, la casca siempre grita. No puedo ir contigo, dice. Nada, lo pongo de nuevo. Dice, no puedo ir contigo. Griffith está tan frágil, tan débil. Ese es orgulloso. No puedo dejarlo de ninguna manera. No puedo alejarme de él. Así lo siento mucho. Y dale conversando afuera para que el Griffith lo vea. Yo cuidaré de él. No seguirás los sueños de otros. Tú peleas. Tus propias batallas, ¿cierto? Dice, ¿recuerdas aquella noche en el jardín de palacio? Alguien que no defienda los sueños de otros. Alguien que sigue su propio camino para buscar el objetivo de su vida. ¿Qué debo decirte solo? Porque siempre me doy cuenta de estas cosas. Cuando las he perdido. Que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero recién se enamoró de Casca. Bueno, no sé. El chico de los callejones. ¿A qué temes en este lugar? Ah, bueno. Esto lo voy a adelantar. No me importa. Ya lo vi. El sol no se pone todavía. No hemos terminado de jugar. Es el Griffith versus el Griffith. Ah, esto fue rápido. Mira, esto fue súper rápido. Como que agarra esto y arranca. Pal carajo. Griffith. No puede ser como lo único que puede hacer. Seguramente no se escuchó. Este juego no cabe para mí. Cálmate, Griffith. O sea, hubiésemos buscado la venganza contra el rey. Y otra. Y otra. Esto no entendí. Esto salió en el anime. Dice, hora de comer. O, estabas durmiendo. Lo siento, pero debo dejar. Entrar la viris al Casca. O sea, como que el sueño que tiene con Casca. ¿Dónde estoy? Estaba soñando despierto. No fue sobre el pasado. Un sueño. Sí que es hora. No hemos vuelto a ver a nuestros viejos amigos. Me pregunto dónde estarán. Oye, Gatsu. ¿Cómo que su hijo se llama Gatsu? No molestes a Pippin. Lávate las manos y ven a comer. Tiene razón. Esta paz y tranquilidad no es tan nada mal. Y el vejeri de la sopa. O sea, ese sueño que tiene con Casca no tiene sentido porque... Porque nunca te fijaste en Casca como una mujer. O sea, nunca. Ni siquiera te diste cuenta que se estaba con vestido. O sea, no me vengan con estas cosas. No, no, no. Muy tarde, chico. Percé tu oportunidad. Se rompió el hueso. Sí lo vimos en el anime. No le duele ya nada. Y se ríe porque, bueno, pues la locura de todo un año de tortura y cosas que no me lo han mostrado así ya explícito. Y dice, me voy a matar. Y no puede. No puede matarse. Por Dios. Ya le eclipse ya. Y ahí encuentro el vejerit. ¿Qué será? Griffith. ¿Acaso fui yo quien te hizo esto? Es que el Griffith... No es que le hiciste eso ya. Es como que... Es como que alguien se obsesiona contigo y comienza a hacer cosas porque tú no le hiciste caso. Y tú dices, ¿será mi culpa? ¿Por qué no le hice caso? Algo así. Entonces como que el Griffith siempre estuvo ahí obsesionado con nosotros. Y por ahí leí que alguien dijo, si el gato le hubiese dado unos besos al Griffith, nada de ellos te hubiese pasado. Y ¿sabes qué? Tiene razón. ¿Qué quieres de mí? Te quiere a ti, chico. Pero yo no puedo permitir eso. ¿Qué demonios? ¿Ya lo llamó tan rápido? Fuimos muy descuidados. Fui muy desconsiderada. No quiero ver. Es un eclipse. ¿Acaso es? Griffith. Ahí dice. Atrás comienzan a salir los demonios. ¡Mierda! ¿Acaso ahí se les ven los rostros ya? Perseguidores. ¿El ejército de Mitla? No. No sé. No sé qué son, pero son muy peligrosos. Gatsu no puede con todos ellos. Y recién Gatsu está. Oye, no, sí. Gatsu recién peleado. Cocido. Todo herido. De seguro tienen algunas costillas rotas de la pelea. Y así comienza a pelear acá en el eclipse. Si vienes aquí, si pones tus manos sobre mi hombro esta vez. Yo nunca te perdonaré. Hijo de puta. Griffith. ¿Qué tan egoísta puede ser? De verdad. El pipín. Es como que... Yo pensé que se habían teletransportado, pero no. Están como que en una bola. Eclipse. Fin. Ya llegamos al eclipse, chicos. Capítulo 7. 4. La hora prometida. ¿Qué es el PUC? Oye tú, chico. Estamos en la frontera. Gracias por tomarse la molestia. Seguro que estarás bien. Lleva esto contigo. Es medicina. Es seguro polvo mágico. Le agradezco mucho, señor. Qué tanero, chico. Está muy pálido. Tal vez terriblemente... Algo le pasó. Ya sé. El PUC está ahí, dice. ¿No? Ya se va. Vas a ver su futuro. ¿Qué? Ver su futuro no me vas a reír. En el instante en que me vio, se asustó como si hubiese visto un espíritu igual o parecido. Hay mucha gente así, ¿sabes? La mayoría viven en ciudades donde nadie cree en fantasmas y esas cosas. Apuesto que es de una familia rica de Whitham. O quizá le pasó algo terrible. Déjame ver qué le quedará al chico. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Es un presagio terrible. Las estrellas se están alineando en el camino de este chico. Una enorme cantidad de estrellas malignas. Es Keito. No es Rao. La estrella gigante blanca eclipsa por la luna nueva llena. Otra vez, abuela. No entiendo nada de lo que dices. No entiendo nada. El PUC estaba ahí. Si su futuro es tan jodido, ¿no está mal dejarlo ir? No. El chico tiene un papel importante en este evento. El hecho de que haya estado aquí lo aprueba. Interferir descuidaramente el destino de otros. Aunque es que es imposible que alguien cambie la rueda del destino. Todos somos lo que somos porque tenemos que serlo. Especialmente si nuestra existencia le incumbe al mundo entero. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. ¿Por qué le das tantas vueltas? Si lo que dices es lo que tiene que pasar, pasará. Dice, el hecho de que tu camino y el de el chico se hayan juntado aquí es también parte del plan divino. El PUC. Un eclipse. Seguramente un gran dios o un demonio oscuro vendrá a través de ese gran agujero. Pues sí. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa, demonios? Ya lo vimos. Lo voy a adelantar un poquitito. Dice, cálmense. Todo formación. Mantengan la calma. ¿Qué ha pasado? El Vajerín. Estoy segura de que cuando lo rescatamos no lo traía puesto. Son lágrimas de sangre. Tiene una forma diferente. Y al Gatsu también. El Griffith también. ¿De dónde salieron? ¿Qué son esas cosas? Llegó la hora del gran festival. Ay, por Dios. Yo no quiero ver. Lo veremos. Estos todos son los que fueron reyes y que pues están así ya. Ella es la... ¿Cómo se llama esta chica? ¿Lujuria? No sé qué. ¿Qué es eso? Un gigante. Bueno, acá ya nos presentan a los dioses. Je, je, je. Je, je, je. Él es el más importante. El de la calavera, ¿no? ¿Dioses? ¿Acaso son demonios? ¿Qué les pasa? En esta hora bendita, os ofrezco la bienvenida a este tiempo y espacio. Tu honorable chico consagrado por las leyes de la casualidad, el halcón. El elegido por la mano de Dios. Somos seres semejantes, los reyes benditos del deseo. Lo he visto desnudo antes. No tiene cola ni nada que se le parezca. Todavía no. Qué hermosa amistad. Estoy segura que serás un exitoso sacrificio. Un sacrificio preciado para que él pueda transformarse en Dios demonio. Un sacrificio. Desde el momento en el que tomaste posesión del vejerí carmesí, estabas cualificado para convertirte en un demonio. Pues sí. No, quizá debería ser que lo tuviste porque posees esas cualidades, por eso cayó en tus manos. Todos estos monstruos son igual a ellos. Ajá. El huevo del rey. Y el resto de ustedes son sacrificios. Los demonios están bien, pedazos a la mierda. Solo había una palabra para describir lo que nos rodeaba. Ah, porque ya se convirtieron en monstruos. Era verdad. Van a convertir a Griffith en uno de esos monstruos a cambio de nuestras vidas. Él los ofrecerá a todos como, a ustedes como sacrificio. Dice, todo yace sobre el flujo de la casualidad. Todas sus vidas han apuntado hacia este sagrado punto del tiempo, el eclipse. La hora ha llegado. Sube al altar. Ah, pues ya subimos al altar. Ay, no. Ahí es cuando le dieron la mano. Y encima tiene el otro brazo ahí, este, roto. Es que todos esos son humanos. Bueno, lo que fueron alguna vez. Esta parte ya la vimos. La ceremonia del nacimiento. Dice Gatsu. ¿Quién realmente eres? Esto no es una ilusión. Es tu mente inconsciente. Sí, que está ahí como que en los callejones, corriendo hacia donde. Se cuestiona un montón de cosas del Griffith. Yo quería ver su pasado. De dónde venía el Griffith y eso. Pero es que no. Como dices, es el único camino para ser rey. Uno de tus amigos. Él creo que era el que murió. El que tenía el muñequito. La verdad que no. No sé, esto lo explicaron en el anime. Pero es que... No sé, o sea. ¿Por qué tanto afán en ser rey? En el castillo. Para llegar tan lejos deberías haber sabido la clase de lugar que es este. Dice, lo sabía, lo hice, lo sabía y lo hice. Caminé sobre los restos de todos para llegar hasta aquí. Ahora, de todas las veces que ocurre, ¿acaso no es esta parte tu sueño? Todavía no es tarde. No puedo disculparme. Este es el camino que he tomado para llegar donde quiero. No puedo pedir perdón ahora. ¿El qué? Yo qué sé. Tanto, tanta obsesión por ser rey. Si siento culpa, todo habrá sido en vano. Y nunca podré alcanzar ese lugar. Pero, ¿por qué tanto afán en el castillo, en ser rey? ¿Para qué o qué? ¿Y de ahí qué vas a hacer? Este es quien eres. O sea, todo esto para demostrarle al Griffith lo que realmente es y que lo acepte y ya. ¿Qué fue eso? ¿Una ilusión? Es la realidad de tu conciencia. Mirando siempre hacia el castillo o en el cielo. Y la verdad que, o sea, tanta coincidencia. No. Y ahora tu senda ha sido interrumpida. Pero mira. Las plumas, las alas del halcón. Encárgales tu cuerpo herido. Es que al final sí los usó, ¿sabes? Yo siento que, que sí, o sea, que los usó a todos, que fue demasiado egoísta. Pero también siento que, como que el Griffith no sentía culpa de usarlos a todos. Como que quería sentir culpa o preocuparse por ellos como para sentirse humano. Porque al final, pues, eso es tu humanidad. Cosa que él creo que no tenía. Dice, en las ruinas de tu sueño. Ese es el cual castigo del dios nacido del hombre. Aún así, aún lo puedes ver. Incluso ahora, ese castillo es lo más, lo que más replantece en tus ojos. Ya, di la maldita frase. Si esto es certeza de que el destino trasciende. Griffith, el Gatsu. Ese es mi hombre. ¿De dónde saca la fuerza inhumana que en él el Gatsu? No tengo ni idea. Entre cientos de camaradas y miles de enemigos, fuiste el único. ¿Cómo no vas a ser el único? Fuiste el único de todos. ¿Se enamoró? Sí, se enamoró del Gatsu. ¿Las cosas cómo son? ¿Le gustó el Gatsu? Sí. Porque así es. El amor te ciega. Pero ya, o sea, yo sacrifico. Dios, está loca. De verdad, Griffith es demasiado egoísta. Demasiado egoísta. Mira, los hilos entrelazados por las leyes de la casualidad han sido atados. Y lo peor es que ni siquiera es tan conveniente porque se supone que tú lo tenías que decir como que yo lo sacrifico. Pero dice que tan solo pensarlo ya hiciste ya el pacto. La hora prometida ha llegado. Y nos tiran las marcas. ¿Sabes? Entonces, justo hoy día, no, ayer creo que fue, estaba subiendo al edificio en el ascensor. Y en el ascensor había una chica y un chico, chiquillos. Y la cosa es que, pues nada, están ahí con su perrito y tal, no sé qué. Y la cosa es que al bajar el chiquillo tenía acá la marca de Berser. Y yo me di cuenta y le dije como que tan joven. Como que, chévere. Yo sí me lo voy a hacer, pero todavía no. Estoy buscando como que una parte ahí de mi cuerpo en hacerme. No sé si hacerme como que aquí atrás. La marca del Berser. Pero no sé si hacerlo en rojo. Porque es que me gusta el rojo. No lo quiero en negro. Pues no sé. Por eso estoy pensando. Me demoro mucho. Asca, asca aquí. Al yudo aquí. Y al pipín aquí. No, o sea, aquí me lo hago y no me contratan. No, mentira. Bueno, sé. Y ahora sí. Están listos para hacer comidos. Por Dios, no quiero ver. Vamos a ver. Literalmente listos para hacer comidos. O sea, si ellos no pudieron vencer a los monstruos. ¿Qué les va a hacer pensar que los van a vencer ahora? Se los comen a todos. Una masacre. Una completa matanza. Dicen, no, era un festín. Devorando distanciadamente, insaciablemente todo. El retorcido festín de los no humanos. El corcos lo tiene aquí en la cara. La casca está en shock. ¿Qué está pasando? ¿Esta es la realidad? Estamos en este lugar porque... Dice, ahora las vidas de aquellos marcados nuestras... Hasta que la última gota de sangre y agonía mortal se vuelva alimento para el nuevo hijo de la oscuridad. Voy a sacarte de aquí. Es inútil. La fuerza del hombre no altera el curso del destino. Bueno. Ya lo veremos. Esto fue su lección. Ni siquiera lo dijo, lo pensó. Idiotas. Cállense, idiotas. Y a ver. No es posible manera de que él haya hecho eso. Si lo hizo. Él nunca habría dicho algo así. Él no lo diría. No para otros. Es algo que haces para ti mismo un sueño. ¿Esto era lo que soñabas? ¿Crees que soy cruel? Ay, por Dios. El gato con la espada ya la tiene rota. Cocido aquí. Con unas costillas rotas. Recién esté herido. Recién terminamos de pelear con el mono. Y estábamos ahí ni descansando. Este hombre tiene fuerza sobrehumana. Ya lo van a explicar en el... Te lo juro. Te lo juro. Ha sido determinado. Lo logré. Todos están tras las colinas. No. Es verdad que Ricker llegó ahí. Y el calavera estaba afuera. Un tornado. No. ¿Dónde están? Ah, verdad, verdad. Verdad que estaban peleando este... El Zod versus el hombre calavera. El hombre. El que te salvó, Ricker. Maldita sea. Ya lo vi. ¿Por qué me ponen esto de portada? Espoileados, ¿no? Los calavera. Zod. ¿Qué hace a Zod aquí? Y ese es... El mismo que... ¿Por qué siempre pasa esto? ¿A dónde va ya la banda? Nosotros... Así que decidiste venir tú, mi único enemigo. Por más de un milenio. Sabía que no dejarías pasar esta oportunidad. Te han ordenado a proteger la puerta. Zod el inmortal. No tengo interés en su fiesta. Solo busco al más fuerte. Mi viejo rival. Voy diría que esto también yace en el flujo de la casualidad. Muy bien. Seguiré empuñando mi espada. ¿Cómo llegó a ser calavera? Casca. Se van a comer a Casca. Huye el Pipín. Huye. Ay, no, Pipín. ¿Por qué? Corre, vete. ¿Qué estás diciendo? El judo con... El único que tenía el caballo. Ah, no. Todos teníamos caballo. No importa. Tienes que sobrevivir. Yo digo, ¿qué haces? Vámonos. Pipín va... Va a morir. Conche, Sumare. Le lanzó el coso. Me hubiesen dejado vivo al judo. Lo único. O sea, déjenlo paralítico. Pero vivo. Bien. No puede ser. Maldita sea. No puede ser. Pipín. Debemos volver, judo. Vas a dejarlo morir. Es inútil. Tienes que sobrevivir. Eres nuestra líder. Debes seguir adelante. Ay. Lágrimas de macho. ¿Crees que voy a permitir que todo termine así? Espérate que estoy viendo al Pipín. No veo nada. No veo nada. Mierda. Ay, por Dios. Ay, Dios. Es que el Pipín está peleando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya se lo comieron. Ahí la casca voltea los ojos. Se voltea, pues. Corpus. Capitán. Ahí es cuando le rajan la espalda al Corpus. Y logra escapar el Corpus, más o menos. Un sueño. Es un sueño. Yo sé que está al borde de la locura. Le volaron la oreja a todo esto, al Corpus. Ay, despierta. Es suficiente. ¿Cómo demonios llegué a soñar algo así? Una mujer en el infierno. Sabía que era demasiado bueno para ser cierto. Porque alguien como yo... Este monstruo no es el del primer panel con Gatsu. Ay, mi yudeo. Es tan lindo, mi yudo. Una persona tan linda. El yudo es perfecto, mi personaje. Todo perfecto. Todo hermoso. Maldita sea. ¿Por qué? ¿Por qué siguen tras nosotros? Esto es el infierno. Hemos pecado tanto. Es aquí donde nuestro sangriento viaje llega a su fin. Lo ver a esta pesadilla que responde mi Griffith. Miércoles. Ay, le lastimó el brazo al yudo. Yudo, atrás. Aquí es cuando ya sale... Espérate que no veo nada. Sí le llegó a morder el brazo. Es que no me acuerdo del anime. Sí nos llegó a morder el brazo, ¿no? ¿Qué? ¿Ka? ¿Estás bien? Sí, me salvaste. ¿Cómo que está bien? No tenemos brazo. Es suficiente. Tenemos que volver. No vamos a volver. Nos van a seguir tan lejos como vayamos. Luchemos al lado con todos hasta el final. Creo que eso hubiese sido lo mejor. Tipo, que Casca muera. Que todos mueran, excepto el Gatsu. Para que el Gatsu deje de sufrir por Casca y el Griffith nos deje en paz. Dice, cállate. Te vas a morder la lengua. Sigue luchando hasta el final. Eso es lo que diría él si estuviera aquí. ¿De dónde apareció? ¿De abajo? ¿Es como una sombra o qué? Ay, por Dios. Yudo. Es que ni tenemos brazo. Tienes que... Tienes que wats. Idiota, muévete. Dice, ¿por qué? Dice, te van a matar. Ya lo mataron al yudo, puta madre. Ay, por Dios. No veo nada. Veo borroso. Mi último... Mi último... Ay, veo borroso. El último que me queda. Maldita sea, Yudo. Viviste como un hombre y moriste como un hombre. Y va a la casca y lo mata. Yudo le dio... Ay, espérate. Veo borrosa. Dice, sí, le dio. Lo mataste. Ahora vete. Ahora vamos, ponte de pie. ¿Qué estás diciendo? Acaban de clavar al yudo, casca. Soy débil, no como Gatsu. No tienes que gritar. Me quedaré contigo a quien tenga que arrastrarme. No debí decir eso. Toma responsabilidad por lo que dijiste. Después de todo, siempre realmente... Siempre traté de ser un buen charlador. Pero al final, perdí mi oportunidad de decirlo. Que estaba enamorado de ella. Decirte algo muy importante. Pero ahora... Esas eran mis últimas palabras. Sí que lloras por todo, ¿sabes? Ay, espérate. Mis lágrimas de macho. Aunque personalmente siempre creí que serían mejores que esas. Ay, por Dios. El yudo sin un brazo. Le clavaron acá como tres veces. Dice yudo. ¿Cómo voy a leer yo? Dice yudo. Ay, no. Ya viene lo peor. Jesus Christ. Mierda. No quiero ver. Sacrificio. La comemos ya. Mierda. No quiero ver. Ya lo vi. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Yudo mi hombre. Siempre vivirás. Luchó como un hombre. Y murió como un hombre el yudo. Perdón. Le puse cascada. El gato sigue peleando con... Ay, maldita publicidad. ¿Quién me dijo que lo lea en no sé dónde? El gato peleando con el cuchillo roto. Mira, matamos al mono. Es que no sé. O sea, nadie nos hace nada. O sea, nos somos... Au. Por más que nos tiren algo, siempre se salió... No sé. El gato está... Está mamado. No sé, mi hombre. El chico hace lo mejor que puede. Qué irónico. Entre más fuerte sea su deseo de vivir y más grande su angustia, más preciado será el alimento para el huevo de la oscuridad. Por eso que lo dejan vivo. Dulces sueños. Chico bendecido. Hasta ahora has vivido un sueño llamado Griffith. Y cuando ese sueño termine despertarás. Y nunca saldrás. Maldita sea. Igual el gato se lo baja a todo el mundo. El Griffith y el gato. Mejor dicho. Me confundí. Nadie me hundo. Cada vez más lejos de la luz. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi cuerpo? En la mierda está tu cuerpo, hijo de la... ¿Qué fue eso? Pues la gente que está muriendo. Literal. Todos los sacrificios. La idea del mal. El Dios deseado. ¿Qué es esto? El océano de los sentimientos que los humanos guardan en lo profundo de las almas. Te adelanto porque te odio. No te odio, pero es que... Es cierto. Esto es dentro de mí. Puedo sentirlo. ¿Por qué? ¿Por qué naciste? ¿Por qué los humanos crearon esta voluntad llamada Dios? Mi casero, men. Bueno, ya está. Lo hago en el play. Dios, ¿qué quieres de mí? Haz tu propia voluntad. Yo vivo en lo profundo de tu corazón. Soy una parte de ti. No muestran al Dios. Tú eres una parte de la conciencia humana. Una parte de mí. Tus acciones en sí mismas serán adecuadas para lo de tu especie como un todo. Capítulo 85 Ay, no, el pipi, maldita. Sabes que se lo comieron. Yo lo vi. Y lo parten por la mitad y me lo ponen de panel encima. Por Dios. Tienen todas las caras de... Él es corco. Sí, él es el corco. Y luego están todos. Bastardos. Ay, Dios. Dios, no quiero ver. Ya empezó ya. Ya empezó. Es que es porque es mujer no la iban a matar. Las cosas como son. Pero me dijeron que no le hicieron nada. O sea, como que no abusaron de ella, pues. Puedo decir eso, ¿no? Como que pues así. Y tienen los cortes, pues, porque el tentáculo este, pues, tiene varias... Como que tiene... 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 Eso, pues. Los cortes. Y la está cortando. Por eso está sangrando. Maldita sea. Se metieron con su woman. Dios, gato. Bendecido por el mundo. Ay, no quiero ver. No quiero ver. No quiero ver. Lo mejor es que el gato sigue vivo. Dios. Esto sí lo vimos en el anime. Que casi, casi. ¿Ya nos agarraron el brazo ahí? ¿Nos agarraron el brazo ahí? Como que ahí para todo. Porque... Porque renace el... Ay, Dios. La iban a matar de la peor forma. El nacimiento del quinto rey bendito. Estoy un poco nerviosa. El nuevo rey demonio. Porque Dios no es. Boyd, Slam, Ubik, Conrad. Usé uno de nosotros nuestro semejante que llevará la manta maligna. Femto. Alas de la oscuridad. El grif. Nos agarraron el brazo. El peor modelo del grif. Ya sé lo que va a pasar. ¿En qué momento le agarró a la casca? Lo peor que es que el grif nunca quiso estar con casca en ese sentido. Yo simplemente lo hizo para joder al grif. Yo simplemente lo hizo para joder al grif. Yo diré para joder al gatsu. O sea, solamente para joder al gatsu. Censurado creo yo, ¿no? Dios, me va a dar algo. Aunque ya la primera vez que lo vi me quedé así como que acá. Pero ya. Esta creo que es ya la tercera vez, ¿no? Me jode que lo traten así al gatsu. O sea, llorando todo desangrado. Dios, las caras que pone el gatsu. La casca está desmayada. Semi-muerta. No semi-muerta, pero. ¿Verdad? Es que, ¿verdad? El gato estaba con una espada que estaba rota. Y ahorita está con una espada que está completa. Lo que es que el gato en la desesperación. Debió con la espada. O sea, con la espada no rota. O sea, como que cortarse. Pero entiendo que estaba en la desesperación así. Y es como que intentó como que cortarse. Y se corta el brazo. Yo siento que el Griffith vio eso. O sea, como que vio eso y dijo. ¿Hasta dónde va a llegar el gatsu? Por casca. En realidad, no solamente. Sí, por casca. Maldita sea. No puede ser, coño. A su madre. Encima dice, no. Es que de verdad. El Griffith nada más lo hizo para joder al gatsu. Ya se cortó el brazo. Mierda. Se cortó el brazo. Dios. Mierda. No. Mierda. Dice, tanta belleza me conmueve. Amor, odio, dolor, placer, vida, muerte. Todos reunidos. La loca. Esto es ser un demonio. Y le hacen que gatsu vea. Mierda. Y el Griffith nada más lo hace para joder al gatsu. Censurado. Mierda el gatsu. Por más que le digas, no mires. Y la gente que todo el rato la casca diciendo, no, no. Y ahora, o sea. Ahora está media consciente, obviamente. Pero que. Por más que le digas, no mires. Le están obligando al gatsu a que mire. Pues, para que sufra. Y encima con el brazo roto ahí, pegado al piso. Y el Griffith, este. Esto va a estar más que censurado. Pero es que el Griffith, haciéndolo todo el rato. Mirándole a la cara al gatsu. Y le clavan en el ojo al gatsu. Es que de verdad. Ay, Dios. No quiero ver. No quiero ver. Me parece un asco. Voy a censurar. Obviamente. Pero quiero decir algo. Porque me acuerdo cuando bajé el video. Hubo un solo comentario. De alguien que ya lo borré. Porque cualquier comentario fuera del lugar. O que sea una falta de respeto. Siempre lo elimino. Como para que haya paz y amor. Pero. Solo hubo un comentario. De alguien que puso. Como que casca lo disfrutó. Y no sé qué cosa. Y yo quería tocar ese tema. Pero no sabía cómo tocar ese tema. Y obviamente. Porque voy a tener que explicarlo así. Si tú lees esto. Y tú piensas. Que la casca está disfrutando. Es porque. Es porque. La persona. Ha consumido. Tanto. Contenido. Contenido para adultos. Porque. Porque no puedo decir la palabra. No voy a decir que me bajen el video. Ha consumido tanto contenido para adultos. Que tiene la cabeza ya. Distorsionada. Se podría decir. Entonces. Ven esto. Y dice. No. Está disfrutando. Le gustó. Es porque tu mente ya está corrompida. Es porque tu mente ya. Tanto ver. Esas cosas. Ya no sabes. Ya está. Tu mente está sucia. Es así. O sea. Si. Por ejemplo. Si tú nunca jamás. Hubieses visto. Contenido para adultos. Ni nada de eso. Tú ves esto. Y dices. Qué mierda. Está pasando. Pero tú. Al consumir. Este tipo de contenido. Para adultos. Videos. X. Ajá. Tanto. Que tú ves esto. Y dices. No. Sí. Le gusta. Y no sé qué. Y así. Entonces. Es por eso que hay gente que dice. No. Sí. Le gustó. No. Le gustó. ¿Por qué? Porque obviamente. Sin tu consentimiento. Ella diciéndolo. Viendo. La situación. De todo lo que ha pasado. De que está viendo morir. A todos sus amigos. Tiene toda. Tiene puras heridas. De que le han agarrado a los monstruos. Está traumada. Está en shock. Encima viene el griffy. Y le hace eso. Obviamente. Va a tener caras de. Caras de. Sufrimiento. Tiene que hacer algún gesto. ¿Por qué? Porque se lo está. Se lo está haciendo. Y obviamente. Eso duele. ¿Ok? Eso duele. Entonces. ¿Tú qué cara vas a poner cuando algo te duele? Y todo el rato. Entonces. Como que. Obviamente va a ser gesto. Y todo el rato está diciendo no. Y ahora cuando está. Como que ya consciente. Y mira el gatsu. Le dice. No mires. O sea. No mires. Porque no quiero que sufras. O sea. Pero es que igual le hicieron ver. Y ya. ¿Me entienden? Como que. Es que. Explicar esto de que. Voy a apagar la música. Porque ya me llegó. O sea. Explicar esto. Explicar esto. Es. Es innecesario. Porque ya. Somos grandes. Está haciendo el contexto. Que lo va a disfrutar. No lo va a disfrutar. Compara esto. Con lo que. Con lo que. Hizo el amor con el gatsu. Es una gran diferencia. Como hizo el amor con gatsu. Es una gran diferencia. A lo que está pasando aquí. Que disfrutó con gatsu. Claro que sí. Porque ahí hubo amor. Y todo eso. Pero aquí. Con el contexto. Viendo morir a todos. Ayudo. Al griffy. Que no tiene un brazo. Diré. Al gatsu. Que no tiene un brazo. O sea. Como que. Que me digan. Que haya disfrutado. Y eso. Como que no. Gente. No. ¿Me entienden? Como que no. No funciona así. El cuerpo de la mujer. No funciona así. O sea. Que para explicar. Para tener que explicar esto. Es que es. De verdad. Y ahorita se rompe el coso. Y aparece. La calavera. Nuestro salvador. Muy tarde. Pero nuestro salvador. Ah. Como que le quiere partir el cerebro. Y ahí es cuando. Como que. Como que tiene. Como que la teletransportación. Algo así. La última visión. Del ojo derecho. Escape. Uy. Se vieron las caras. Mato a los monstruos. Como si nada. Si me gustaría ver. El flashback. De la calavera. Contra él. No puede hacer nada. O sea. Como que no lo puede aplastar. O si. Ah. Como que ahí descubre. Que tiene un nuevo poder. No. No salvó. Dice. Algo impredecible. Ocurre el punto. De la conjunción temporal. Algo extremo. En extremo. Raro. Es imposible anticipar todo. No somos estrictamente dioses. Después de todo. O también estaba esto destinado a pasar. No me importa que un pez trate de nadar contra la corriente. Nunca cambiará el curso del río. Y el tiempo otra vez comienza a fluir. Para el quinto ángel que ha nacido. La hora de la oscuridad desciende. La maldad se impondrá ante la bondad. Saber que alguien puede retar. No. Él peleó mejor que Soth. Sí. Sí. Peleó mejor que Soth. Bachi. Bachi. Y salió. Ah. El Riker nos estaba esperando ahí. Tiene el polvo mágico. Estos dos están destinados. No están destinados a morir aún. Se los lanza como si fueran trapo. No hay tiempo. Atiende sus heridas. Se ven muy mal. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? No tiene un brazo. Riker. Por favor. Sí señor. ¿Cómo? Oh sí. El polvo mágico. El sol. No importa. Continúa. No creas que lo que acaba de pasar acabó con nuestra pelea. Por supuesto que no. Pero inmortal. ¿Podrías posponer la pelea? Qué tontería. ¿Ese hombre acaso sobrevivió del eclipse? Interesante. Como quieras. Continuaremos luego. Solo por ser buena suerte. No. Debería decir maldita suerte. Pero no lo olvides. Esto no decide el resultado de nuestra batalla. Una vez que desvanezca la entrada. Todos saldrán. Terminaste. Casca. Sí. No los debes mover. La banda. Están adentro. No quedó nadie. Nadie más. Te llevaré. Vas a venir. Y nos fuimos. Así que sobrevivió el eclipse. Interesante. ¿Cómo luchas como ningún otro hombre contra la oscuridad? En el páramo de muertos que se te abre adelante espadachín marcado. Me sorprende mi vida cuando no hubiera dado. La pesadilla. Despertar de la pesadilla. Me duelen las nalgas. Ya estoy tan sentada. Todo está soñando. Regresen. ¿Verdad? Eso fue. Ay. Esto fue. Yo lo vi. Casi me muero. Ven. Con lo que siempre me aguanto llorar. Ella no sé quién era. Pero. ¿Quién está ahí? O sea. Cae la mongola. Erika. Erika no es la de la. La herrera. Riker. Gatsu. Llegué primero. Le despertaste. Pensé que ya era demasiado tarde. No te has movido en cuatro días. ¿Por qué están los dos aquí? Estas son colinas cercanas a mi casa. Y esta es la casa nueva de mi papá. Una. ¿Una qué? Mira abandonada. De repente llegó Riker diciendo que traía ríos. Y eras tú, Gatsu. Me dio una gran sorpresa. Tantas cosas extrañas están pasando. ¿Qué fue lo que ocurrió en el torbellino? Los otros. Ay, pobrecito. Vamos a llorar. No debes moverte aún. ¿Dónde está Casca? Casca está por allá. Mira, tan traumático es lo que pasó. Que se quedó así. Se quedó así. Idiotas. Casca. Me ayudó bien el anime. Casca. Es suficiente. Deja de jugar. Ella no nos entiende. Ella ni siquiera te reconoce, Gatsu. Deja de bromear. Este no es el momento. Este hombre te asustó. Ay, voy a llorar. Dice. Deja de asustarla, Gatsu. No puedo llorar y hablar a la misma vez, por favor. Vas a pescar un resfriado metida en el agua. Está así desde que despertó hace dos días. Las heridas de su cuerpo ya sanaron. Pero ella no entiende. No nos recuerda ni a ti ni a mí. Solo confía en Erika. Tal vez porque es mujer. Dice. Ay, no sabe hablar. Gatsu no puede salir así. No has terminado de sanar. Está llorando sangre. Claro, porque no tiene un ojo. No me olvido. Despertar de la pesadilla. Iba a leer hasta el 100. Pero es que ya. Se va corriendo. Ay, ¿por qué? Ay, mejor amigo judo. Bueno, Corcos. Nos acostumbramos a ti también. El Pipin. Pipin fue injusto lo que me hayas muerto. Así. Claro, está recordando absolutamente todo. Y por culpa del Griffith. De su egoísmo. ¿Por qué se quita las vendas? Gatsu ya basta. Cuando sangra es que se vienen los demonios. ¿Te imaginas hasta que te vas el tatuaje? Y te comienza a sangrar. Ay, Dios. No, otra vez. ¿Por qué me persigue esta pesadilla? Porque desde ahora en adelante este es tu mundo. En el límite entre el mundo de los mortales y de los muertos. El interticio. Nueva palabra. Porque no sé ni qué significa. Interticio. La frontera entre los muertos. Entre los mundos de los vivos y los muertos. El interticio. Tienes que matar a los fantasmas. ¿Qué es esto? Es como tratar de cortar agua. Se reúnen en este lugar. Son seres del otro mundo que se aferran a la vida. Atraídos por tu cálida carne y sangre. La marca del sacrificio. Ahogado a todos en la oscuridad. Bueno, yo no necesito la marca, sinceramente. Porque yo nací con mala suerte. Te lo juro. Son como fantasmas. Fantasmas. Algo así. Y se quieren como apoderar de nosotros. De lo contrario morirás. Para ellos tú eres como una antorcha en la oscuridad. No es de sorprenderse que tu presencia brille resplandeciente para ellos. Esta es la realidad con la que cargas a partir de ahora. Este es el destino de aquellos que reciben la marca del sacrificio. Porque me parece que la calabra también tenía la marca, ¿no? O no. O fue él el que hizo que todos tuviesen la marca. Tu cuerpo y cada gota de sangre que corre por él ha sido ofrecido en sacrificio a los seres de la oscuridad. Mi declaración de guerra. Cualquiera que se interponga en mi sueño será mi enemigo en cuerpo y alma. Incluso si ese enemigo es él. Sí que es un verdadero luchador. Su fuerza es sin duda la razón por la que sobrevivió el eclipse. ¿Acaso era todo? ¿Te equivocas? Han encontrado otra antorcha en la oscuridad. A través del bosque del nocturno, justo como el viento. ¿Dices que es la segunda vez que me llevas? ¿Qué significa eso? Yo soy aquel que cargó a ambos desde ese mundo hétero. ¡Eterio! No me agradas. No me agradezcas. Fue accidental. También tiene alguna conexión. Soy el enemigo de los inhumanos. Es todo lo que vive por ahora. ¿Por qué nos trajiste a estas montañas? Nunca le dije a nadie acerca de este lugar. Pues solo los traje al lugar más seguro y cercano de esa puerta etérea. Hay duendes. Ah, los elfos. Los elfos solían vivir en estas montañas. Es el mejor lugar para esconderse de aquellos héroes oscuros. Es verdad, el señor de los anillos. No sabía que tenías conexión con el lugar. Fue casual. Asimismo, lo que lo salvó de la muerte fue el polvo de elfo que su amigo traía por casualidad. El medicamento de la mejor calidad. Raramente los elfos se revelan ante los humanos. ¡Mi yudo! ¡Mi yudo pan de Dios! Aunque yo no tengo intenciones de creer en cosas como el destino. Pero si se supone que nos escondamos porque casca, quizás ha sido fuera de la cueva. Si ella no quiere que los espíritus malignos se aproximen, no debe salir de ese lugar. ¿Ella debe permanecer encerrada? Sí. Mucho mejor si ese lugar... Bla, bla, bla. Algo anda mal. Los espíritus malignos no le infligen daño. Aunque muchos están a su alrededor. ¿Por qué? Es tarde. El daño está hecho. ¿Te encuentras bien? ¿Qué? Está traumada, coño. No, le está saliendo sangre, miren. Le está saliendo sangre. O sea, necesita ir al médico, de verdad. ¿Qué? 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 A la mierda, qué dolor, hijos de la... Ese es un feto. ¿Qué mierda es eso? ¿Un feto? ¿Qué crees que haces? Es un hijo. Estaba embarazada de ti. Estaba embarazada. Ese feto sin forma que acaba de ser conseguido. Está posido por el mal. Probablemente debida ser... Ah, pero de... Ha sido tomado por la... Es un niño maldito. Eso significa... Espera. Lo mejor sería matarlos. No es bebé humano. Algún día traerá infortuno. De nuevo. Esto es un demonio. Uno de los que... Devoraron a nuestros camaradas. Y te convirtieron en esto. Así que es su hijo. Lo siento, Casca. Pero es que... No tiene sentido. Porque ella lo hizo primero con Gatsu. Entonces debería estar embarazada de Gatsu. Porque la protección no había. Pero está muy raro. No significa que se haya vuelto polvo. Ha sido puesto en un lugar cercano al mundo de los muertos. Todos los niños lloran por sus padres. Igual que los demonios. A su propia manera. Hasta pronto. Si pretendes perseguir a los inhumanos, sigue la orientación de la marca. Reacciona muy fuerte ante el mal. Pero... Ten en mente. El tuyo es un camino oscuro a través de la noche. Cuando encuentres a aquellos que has hecho en la oscuridad, tú también te envuelves en ella. Lo voy a dejar aquí porque... Tengo cosas que hacer. No tiene sentido. Creo que lo voy a seguir hasta el capítulo 10. Pero vamos a hacer una pausa. Porque ajá. Pero es que no tiene sentido. Porque me parece que sí. O sea, como el Griffith ya es un demonio. Phantom. Pues podría ser. No lo sé. Estaba embarazada. Pero este... No entiendo muy bien. Porque... Si estaba embarazada. Es porque estaba con Gatsu. Y pues no hubo protección. Entonces estaría embarazada del Gatsu. O sea, tiene que estar embarazada del Gatsu. Pero ahora esto... O sea, siento que lo tienen que explicar muy bien. Porque si no, no tendría un poquillo de sentido. Tuve que hacer una pausa ayer. Me fui de party. Party, party. Y... Pues ya no estoy para estos trotes. Entonces... Soy... Una mujer adulta. Bueno, ya está. Nos quedamos donde dice buen viaje. Pero ten en mente... Bla, bla, bla. Eso sí. Ya nos quedamos aquí. Es que quiero llegar al 100. Y... Y se acabó. Como que... 93. O sea, llegamos al 100. Y... Y creo que ya... Creo que mejor iríamos avanzando de 50 a 50. Como para ya. Ya. Gatsu, el hombre que eres. Dice... Wow. Este es un... Un... Dice estúpido bastardo. Bueno, lo voy a leer tal cual ya. ¿Qué hace en medio del camino? Es como... Oiga, hombre. No, no es un hombre. Es que tú ves eso y yo digo... Sin ofender. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice. No le prestes atención. Por Dios. El sol se eleva y se desvanece. Solo malos presagios suceden. Sacrificie. El señor que nos va a hacer nuestra espada. Y la niña también. Dice... Espera, Erika. Debemos estar aquí. ¡Tarán! Increíble. ¿Cuántas armas y armaduras? Dicen que mi padre es muy hábil. Es famoso en el pueblo. Solía hacer espadas y armaduras para lore locales. Era un genio que hacía todo lo que le pidieran. Es por eso que nos... Nos va a hacer él el brazo. Hace arcos, cañones, flechas. La verdad que el Riker, para ser un niño, metido en la pelea y así... O sea, el Riker era el más niño, el más pequeño de todos. Dice. ¿Qué es eso? El dragón slayer. ¡Uh! La espada de Gatsu. Un rey hizo una proclama hace tiempo para que la llevaran... Para que le llevaran una espada capaz de matar a un dragón. Así que el Lord me pidió que la hiciera. En esa época me enloquecí a hacer trabajos para la nobleza. Más refinado, más elegante. Las espadas solo son cuchillos largos de carnicero, después de todo. Herramientas hechas para matar. Una espada que pudiera destazar a un dragón. Nueva palabra, desbloqueada. Así que la forjé tal y como fue descrita. Y luego, casi muero del cansancio. Así que huí del castillo del pueblo y he vivido aquí en paz desde entonces. Era tan joven. Eso seguro. Cosas poderosas que pudieran matar. Era todo lo que había para mí. No me gusta perder el rastro de la esencia de una herramienta. Pero es exactamente lo que hice aquí. Ahora es un buen recordatorio. Eso se lo lleva el gatsu. Puede hacerlo matar a un dragón. Si existiera algún dragón. Existen monstruos, señor. Existen monstruos. Pero ya sabes, no le puedes llamar siquiera espada. Es un pedazo de acero que no se puede levantar. Que no son reales. Señor, si supiera. Aunque tu amigo parece que enfrentará a un dragón. Luce listo para luchar incluso después de perder su mano y el ojo. Los dragones existen porque los humanos no pueden matarlos. El gobierno corrupto existe porque los humanos, porque el pueblo no puede matarlos. No, mentira. No la violencia. Gatsu, el verdadero hombre que eres, mi cielo. Matando peces. ¿Qué tal concentración de mi hombre? ¿Te dirás mañana? Sí. Gracias por tu ayuda. No, no es nada. Gatsu no me dirá nada. Pero me doy cuenta, en verdad. No quiero quererlo. Pero la banda de halcones está muerta. Vendré a abrirles por la mañana. Gracias. Claro, para que casca no sale. Una llave para que no, para que casca no salga. Es como una prisionera. Siento que la casca ha como que cogido rechazo a los hombres. Y solo deja que se acerquen pues la niña. Y por eso nos ve así. Por eso nos ve así. Seguro tienes hambre. Logramos pasar otro día. Erika se esforzó mucho. Ah, sí. Tenía hambre en la casca. Qué pena. Mucho mejor que hace un mes. Antes intentaba huir solo porque yo estaba aquí. No sabe ni comer. Dice. Ah, se dormó. ¿Qué haces, idiota? Quítatelo. Te quemarás. Ay, no, Gatsu. Es que el hombre es muy rudo, man. Gatsu no funciona así. Ya. Traumada. Ay, Gatsu. Oh, por Dios. No, lo siento. Pero es que no. Ay, la iba a besar. ¿Ustedes creen que tal vez con el beso del verdadero amor se rompa el hechizo? No, ahorita no, Gatsu. Lo siento. Pero es que ni siquiera sabe nada. ¿Ves? Le tiene miedo a los hombres. Pobrecito. Pobrecita. ¿Sabes usar navajas, Gatsu? Hice que judo me enseñara lo básico hace tiempo. No es mi estilo. Fue lo más que hice. Puede ser algo que necesitaré. Ya está. No, pues esta moto, ¿qué? Ya. Dice. Oye, ¿por qué tu ropa y armadura son oscuras? Porque pelaré en muchos lugares oscuros. Ellos están en la oscuridad. La que no enfoca. Ah, ok. O sea, yo decía, ¿por qué se viste? Ajá, eso también era mi pregunta. Como que, ¿por qué tenía la ropa negra? Y es porque es para que no lo reconozca ni pasar. Así como que en la noche desapercibido. Ay, carambios. Oye, Gatsu, dame tu brazo derecho. ¿Qué? Confía en mí. Una prótesis de brazo es genial. Lo hice en el almacén del Maestro Godo. Es magnética. Magnética. Así que podrás poner una espada. También tengo esto. Yo también ayudé. Ay, la Erika. Por eso es que es genial. Veamos. Ponte de frente y apunta a esa roca. Ahora jala esa parte de mi teatro. Ajá. ¿Ya terminaron? Sí, estoy por partir. Eso estuvo cerca. Por el amor de Dios. Ir por los enseres de un hombre y tomar lo que les plazca. Es por eso que dicen que los mercenarios no son más que ladrones. Te debo demasiado. Diablos. Haré que él trabaje por el costo de la comida. Dice. Sí, dice la Erika. Mi regalo de despedida. Tómalo y vete. No sé con quién vayas a pelear, pero no llegarás lejos sin esto. Lo olvidaba. No es mi mejor trabajo, pero es muy buena. Si la cuidas, no debe estropearse. Y la usa, ¿no? A ver qué tal. Se rompió. ¿Qué tal? Le sangra ya el cuello, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Te encontré. ¿Quién eres tú? Las obras no son buenas. ¿Quién eres tú? Es mi invitado. Seguí el rastro de la maldad. Mi olfato es muy bueno. ¿Se convertirá en cosa grande? Lo vamos a matar. Maldito desgraciado. A la casca también le arde, pues, porque le sangra. Pobrecita. No siento cascas por tu bien. Todos los monstruos se tienen que transformar en enorme. ¿O qué? Sacrificio. ¿Qué demonios? Ya se da cuenta que hay monstruos aquí. Todos retrocedan. Necesidad de matar el primero. Todo el miedo desaparece. Otra vez el panel donde me da pena que el gatsu esté así, la verdad. Como que me da pena que le hagan esto al gatsu. ¿Tiene dos cabezas? Es como un chancho demonio con cuernos. ¿Esta reacción funcionará? ¡Qué maldiciones! Eso es carne fresca. Es el primero en mi cacería. Con esta espada puedo matarlo. Dudo que le haga daño. No importa cuántos humanos pueda cortar. Yo no la hice para cortar cosas inhumanas. Esto está mal. Es verdad. ¿Qué pasó? Se rompió la espada. Por Dios. Pero le abrimos el estómago al imbécil. Este monstruo todo chancho feo con cuernos. Si voy a morir en un lugar como este, entonces ¿por qué demonios sobreviví? Dice gatsu, usa la prótesis de tu brazo, apunta a esa cosa, jala la parte metálica hacia la base. Ay, sí, era como que el, el, como pistola, pues, cañón. Tiene un cañón en su brazo. El señor no sabe, el viejillo. Esta es una maldita broma excelente. Se deslocó su brazo, mi hombro. Demasiado, devora. Ah, la espada. Ya vio la espada. Oye. Te mató, chico. Esa espada de dos metros solo la puede usar mi hombre, mi marido. Mi hombre, solo puede, solo gatsu puede tener una espada así y manejar una espada así de dos metros. ¿Cuánto mide gatsu? Metro ochenta y algo. La mierda. Me encantó este panel. Adiós, puerco. Tenías algo mucho mejor para mis batallas. Sí. Me quisiste engañar, godo. Tú puedes levantarla. Estás lleno de sorpresas. Sí. Dice Erika. Gatsu justo ahora es aterrador. Él es así. Los dragones son dragones porque los zumpanos no pueden matarlos. Y entonces, ¿qué es un hombre que mata dragones? ¿No le dirás nada, Casca? No. Gatsu, escucha. Lo que yo pienso es que deberías quedarte aquí. No quiero creerlo. No quiero admitirlo, pero la banda de halcón ya no existe. Sé que suena duro, pero en lugar de vengarte por la muerte, la gente muerta deberías estar con Casca. La banda de halcón aún no desaparece. Seguimos aquí. Esta guerra no se ha terminado. Cuida de Casca. Es nuestra líder. Soy el capitán suicida. Así que invadiré el campamento enemigo. Es que tiene que matar a los monstruos. Pero una cosa es segura. Justo ahora hay una furia dentro de mí. Te entiendo, mi hombre. Y eso es todo lo que más me mantiene en pie. Ok. ¿Ellos quiénes son? Dice, vaya. Oye, mamá. ¿Qué fue todo eso? Mamá tampoco lo sabe, pero es un mal presagio. Oremos. Van a morir. Mamá, ¿qué es eso? ¿Quiénes son esos malditos? Son los caballeros de la cadena de hierro sagrada. ¿Qué hace el ejército del santo hace de aquí? ¿Ellos quiénes son? Vaya. La madre peregrina de ahí atrás era muy hermosa. Es su tipo como vicecomandante. Apuesto que es una viuda de la guerra. Cérvico. ¿A usted qué le importa? Así es como maneja esta situación apocalíptica. Un milagro de nuestro solemne y misericordioso. Dios está delante de sus ojos y deja que se desvíen por una simple mujer. Perro desgraciado, maldito, inútil. Todos son iguales, malditos. No, eso no decía, pero ajá. O usted es tan estricto. Los viejos raros son patéticos, ¿sabe? Es por eso que sigue soltero a su edad. Oye, está dando respetar a la mujer. Idiota. Enfermo. Eso no le concierne. Soy casi un clérigo y no tengo intención de casarme. Same. Eso es tan anticuado. Ustedes dos, pueden dejar. Eso ya, estamos en una misión. ¿Este quién es? Me gusta su casco de alitas. Y tiene a alguien en su casco, como un elfo con alas. Mensaje. Ella está enojada. Es su culpa, no me diga. ¿Qué pasa? Lo encontramos. Lo encontraron, ¿en verdad? Ellos creo que sí están enterados del eclipse. ¿Está seguro? Yes, of course. Inconfundible como profecía. El lago rojo ha aparecido. No hay duda. Es el lago rojo. Es seguro, como la profesora anunció. Pensar que algo realmente así aparecería. Las revelaciones dicen que cuando el sol muera cinco veces, un lago rojo aparecerá al este de la ciudad de nombre viejo y nuevo. Es una prueba de que el quinto ángel descenderá. El ángel es el halcón de la oscuridad, el amo de la oveja negra del pecado, el rey de la oveja blanca ciega. Tiene un elfo ahí, una... Ah, no, es parte de su casco. ¿Ella quién es? Aquel que traerá sobre el mundo una era de oscuridad. Dos años después. Hablando de tiempos difíciles. Últimamente no hay nada digno que saquear. Y ahora está lluvia. Parece que las cosas han comenzado a marchitarse por aquí. Lo único bueno es que capturamos a esta flacucha en el bosque. Bueno, aún así la van a vender. Maldito enfermo. Maldito enfermo. Tonto. Sí se bajó el pantalón el enfermo este. Por cierto, ¿son monstruos? ¿Saben algo de este árbol? ¿Qué hay con él? Hace mucho tiempo... Es la de la mamá de Gatsun. Hace mucho tiempo, los herejes que creían en los espíritus del bosque vivían en las cercanías. Se dice que ellos clavaban los intestinos de la gente al árbol y hacían que caminaran alrededor. Era un ritual de sacrificio. Era un ritual satánico. Qué gente tan cruel. De verdad. Me sorprende la maldad. Me sorprende cada vez que salen como que torturas. Como que una se supera. O sea, una supera a la otra. Este árbol es uno de ellos. O sea, está maldito el árbol. Déjate de bromas. Este lugar ya es bastante aterrador. ¿Creen que es broma? Miren. Miren con atención. A todas las grietas. ¿No lucen como rostros humanos? Sí. Apuesto que son los rostros de las personas clavadas en el árbol. Interesante. Oye, levántate. ¿Qué crees que haces? No es obvio. Intentémoslo. Ese ritual. Olvidemos. Olvídalo. Debemos venderla. Ya secuestraremos a otra mujer. Además, quiero ver si se puede caminar alrededor con sus entrañas clavadas al árbol. Maldito. Ese chico está loco. Déjalo ser. No te muevas o te va a doler. Alguien lanzó un coso. ¿Qué demonios? ¿Quién anda ahí? ¿Qué intentas hacer? Saca tu trasero donde pueda verlo. El gatsu. ¡Ay! Estábamos ahí acampando. Un espíritu del bosque. No pueden atrapar ni un niño. ¿Cuánto tiempo has estado ahí, bastardo? Mucho antes de que empezaran a decir tonterías. No juegues conmigo, enemigo, mi hombre. Podemos usar tus entrañas en un lugar. En lugar que los de la chica. No te preocupes. Le corto la lengua. La historia era verdadera. Acerca del árbol. Clavar los intestinos y eso. Claro. ¿Qué con eso? ¿Quieres unirte? Esto es horrible. No puedo creer que me cubrí de la lluvia o en algo así. No dormir me hace estúpido. Oigan. Esto no me concierne. Pero será mejor que se larguen ya. Si no quieren morir. Era lo último que esperaba de este tonto. ¿No te das cuenta de la situación? ¿Qué mal? ¿Cómo hiciste que mi amigo sangrara? No dejaré que escapes. Idiotas. Ya mátalo. Las mamas. Me encanta la cara de gato. Como que estos tipos. Hoy le tiré un puñete. Se lo bien merecido. Pero un brazo es todo lo que tengo. Lo lamento. Lo tomaremos al igual que tu vida. ¿Estás rogando? Porque ya es muy tarde. Sí. Parece que tienen razón. Va a aparecer los... Ya es tarde. El árbol era un demonio. Monstruo. La chica más traumada va a salir de ahí. No sé si la chica viva. Porque ya... Creo que va a morir en algún momento. Un monstruo. La chica no puede huir. El gatsu. Hermoso panel. Lo corta por la mitad. Uy, sí. Cortó el árbol. Ya está demasiado húmeda para usarse como leña. Eso era demasiado enorme para ser una espada. Gatsu, mi hombre. Panelazo. Gatsu, el hombre que eres. El hombre que te convirtiste. El hombre que eres. Estoy enamorada de Gatsu. I'm sorry, gente. Han pasado dos años desde que el sol negro apareció. Desde el eclipse. En cierto bosque profundo junto a un desfiladero había un monstruo. Tiene que destrozar todo. Es que sale también del piso, ¿no? Pobrecito el gatsu. Ay, pausar en su cañón. Es que Gatsu es un verdadero hombre. Y la chica está más traumada. Primera vez que veo la luz del sol en tres días. Murió la chica. El ataque final. Aguja sangrienta. ¡Ay, el Puck! Siempre aúllan del dolor cuando reciben una de estas. Como que eras tú, insecto. Ah, pues ya. Volvimos a la realidad. Es lo que me gusta hacer, ¿no? Yo no te pedí golpear a esos bandidos, Gatsu. Bueno, supongo que es verdad que te utilicé. ¿Quién diría que ese muso sería? Ay, comienza a gritar. No soy un bicho raro. Un elfo del Valle Brumoso. ¿Valle Brumoso? Esperen. La primera vez que rezo en diez años. Debes estar brumeando. No creía que estuviera poseído realmente. Idiotas. Una noche espeluznante, te lo digo. Justo ahora sí, no me gusta esto. Ya no está. No, es otra cosa. Primero un monstruo y ahora el focí en Cuento de Hadas. Santo Dios. No, te cruzaste con la equivocada. Sí. Este es un cuento de hadas infantil. Te cruzaste con la equivocada, chico. Se merece morir, la verdad. Por aquí están, está en ruinas. Esa es mi aldea. Pues sí, su aldea está en ruinas. Y ese monje, en total desolación. Jill, tú, ¿dónde has estado toda la noche, niña? Basta, mamá. En tiempos como este, ¿sabes lo preocupada que estaba? Huyendo así tan de pronto. ¿Dónde diablos has estado toda la noche? Ha estado viviendo todo este tiempo. ¿Y qué? Tú luces como un idiota usando esa cosa. Querido, por favor, por lo menos regreso. ¿Eso es tu papá? Estúpida nada. Yo y mi amigo de la guerra, bla, 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 el idiota. Hola, Jill. Qué alegría que estás viendo. Ellos la vendieron. Dice, voy a comprar más alcohol. ¿Vas a seguir bebiendo? Jill, no digas eso. Ya basta. Día tras día balbuceas acerca de la gran batalla que seguro perdiste. ¿Por qué no te preocupes? Le metí un palazo. Batalla perdida. No me hables como si fueras más que una niña. Peleamos con nuestro corazón para que nuestras esposas e hijos estuvieran a salvo. Serví a mi reino. Me arrastré. Bueno, hay que supere lo señor. Oye, deja de pegarle. Yo le pego. Me debe respeto. No te debe nada. El Puck. ¿Cuándo hiciste aguja sangrienta? ¿Quién eres? ¿Qué carajo estás haciendo? Un elfo. Creo que están aterrados por el otro elfo. ¿Qué tiene esa gente? No los volveré a lastimar. Ve a la casa. Ese elfo me salvó. Él no es del valle. Tu tipo de enjambres son de los que comen cosechas. Nos dará el elfo de esa manera calmada. Por mí está bien. Pero primero quiero saber por qué. Solo dánoslo. Si no, lo golpearemos hasta morir. Ay, la Jill, pobrecita. Parece que hablar no nos sacará. Ay, la anciana nos quiso matar. Regrese mi a mi nieto. Atacó a esa anciana. Uy. Quizás se tranquilicen si mato a todos. Y el fuck dice no. Todos deténganse. Muerte al elfo. Ola, su espada. Uy. No dejen que se escape. No dejen vivo al elfo. Ay, nos escapamos. ¿Por qué habrá resultado así? No sé. Los atraparé. Ignorantes. Quizá provoque un incendio. Digo, ¿cuál es el plan? ¿Atrapar al elfo encantador y golpearlo hasta matarlo? Están locos. Son una manada de agresores sexuales. Sí. ¿Acabaste? ¿Desde cuándo mi moral se convirtió en tu nido? Suerte tú. Mi suerte solo ha sido en picada. Lo lamento. Si tan solo les hubiera vertido, esto no hubiera pasado. Me llamo Puck. ¿Te encuentras bien, Gil? Sí, estoy bien, dice. Se pueden esconder en ese molino. Nadie lo usa desde que dejó de funcionar. Cuando llegue la noche les llevaré comida. Si vienes, hazlo en la mañana. No te acerques a mí hasta el amanecer. Dudo que quieras repetirlo de anoche. El submarino es un imbécil. Yo lo mato. Tardaste demasiado. ¿Cuánto tiempo se supone que deba esperar? Ya probaste su punto. Lo voy a intentar. ¿El amigo? ¿Del papá? Creo que abusa de la hija. Sí. Como que quiere abusar de la hija al enfermo. Iré a orinar. Sí, claro. Mentiroso. Enfermo de mierda. Señor espadachín. Te dijo que no vais en la noche. O ya es el amanecer. Dale un tiempo. Acaba de dormirse hace un minuto. Porque peleamos. Un espadachín negro con un elfo. Ha venido de una tierra lejana. Un lugar que desconozco. Diferente a este. La verdad que deberíamos llevarnos a la Jill. Porque siento que, no sé. Es que no nos podríamos llevar porque no la podríamos cuidar. Capítulo 98. Ya faltan hasta el 100 y ya. El gato. Ay, mató de... ¿Qué fue su reflejo? Justo cuando pensé que podría dormir. La Jill. El Puck. ¿Por qué no me cuentas del Valle Brumoso? Es verdad. El valle está al este de la aldea. Detrás de tres montañas. Por alguna razón, una bruma se acumula ahí todo el año. Así que todos lo llaman el Valle Brumoso. La leyenda cuenta que los elfos han vivido ahí por años. Pero, espera. ¿Por qué ponen esa cara cuando oyen hablar de elfos? Supongo que un enjambre arrasó con esos campos. Qué grosero. Nunca haríamos eso. Es que el Puck no pertenece ahí al monstruo ese. En estos años, algunas aldeas han sido atacadas por criaturas misteriosas. Campos y almacenes han sido asaltados y las cosechas también. Todo aquel que los ve dice lo mismo. Que son elfos. Deben ser los elfos del Valle Brumoso. Es una locura. El Puck. No puedo creerlo. Elfos que atacan aldeas humanas. Debe ser un error. Ni siquiera lo has visto, Jill. Sí, mi aldea sí ha tocado muchas veces. Son pequeños con un ligero brillo. Tienen alas de insecto en su espalda y tienen forma de humanos. Tenemos un ganador. Pero creo que algo no anda bien. Hay algo raro. Y no creo que sea verdad. Pero el daño es algo verdadero. Y no solo los campos. Y hay otra razón por la cual el pueblo está aterrado. La razón es que esos pequeños también atacan personas y las devoran. Son demonios. Ya se le prendió. Ya se le está sangrando la herida. Bueno, la marca. ¿Qué, qué, qué, qué? Eso. Ajá. Eso son ellos. Oh, no. Se dirigen a la aldea de Jill. ¿Qué harás? Pues matarlos. No. No son solo elfos dignitos. Ellos son algo más. Gats esa cara que pones así como de miedo. Es que a mí miedo no me da. Mira, pobre perro. Se comió mal perro en una como pirañas. Y a las vacas. Y a los cerdos. Y a todo. Papá, mamá. ¡Ah! Mierda. Panelazo. Estás idiota. Maten a este papá. Mereces morir, hijo de. Jill sigue ahí afuera. Deja a la tonta en paz. Ella tiene la culpa por estar afuera en un momento así. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Porque eres un imbécil. Es el hijo de los Hanson Thomas. ¿Acaso los mataron? Sí. Jugemos. 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 Uy. Agáchate, niño. Gats el hombre que eres. El hombre que me tiene. No. 99. Uy. Uy. Los mató. Oigan, miren. Él es el de ayer. ¿Por qué? Uy. Es que esas cosas no son elfos. No sé qué son. Pero son monstruos. ¿Con qué? Elfos. Oye, niño. ¿Quieres venganza por tu papá y tu mamá? ¿O acaso quieres ir con estas cosas? Entonces, espera, Jill. Te digo que sería mejor quedarnos sentados en el molino. Va a traer así a los elfos. No es un niño. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Ahí va otra vez. Va a traer a todos los mosquillos. Ah, el uso de carnada, pues. Pobrecito el niño. Están muertos ahí. Ese niño en traumas. No te muevas. Eso fue todo. Es todo lo que tienes. Ya te cansaste. Aburrido. No son elfos aburridos. Se están convirtiendo en mosquitos. Algún tipo de alimaña. Lo sabía. Ahí están. Haces bien de señuelo, niño. Los parásitos se queman. Muy bien. Jill. Mira. Esa es la que estaba con el Rickard. Ahora sí. Capítulo 100. Ya solo me falta como 200 y algo. Panelazo. Pobrecito mi hombre. Mira cómo está sangrando mi gato hermoso. Precioso. Esa es la reina. Está bien feo la mierda. Te apuesto que se va a convertir. Ya ves la reina, te digo. Eso esté muy fuerte, señor. A pesar de ser tan solo un humano. ¿Cómo es posible? Un elfo gigante. Eso es un elfo. Eso es un elfo. Así que tú eres la abeja, reina. No soy una abeja. Soy un elfo. Yo. Voy a cantar. Quizá imitas a un elfo. Escoria de insecto. Eso fue muy grosero. Todos escucharon eso. ¿Qué hay con ellos? No lucen como elfo. Más bien parecen. ¿Parecen qué? Bien. Así que ahí voy. Espera un momento. ¿Qué ilusión? ¿Qué? Como que tiene una antenita. Niño. Ay, Jill. El niño se fue. ¿Estás bien? Cállate o desaparece. Dice. Te tengo. Te tengo. ¿Qué le dice? Perra. Tiempo fuera. Oye, tiempo fuera. Dime tiempo. Cállate. Sigues molestándome. Te voy a aplastar. Ellos son. Definitivamente. No son elfos. Ellos son niños. ¿Qué dijiste? La forma que actúan y se mueven. Además, puedo sentir los suspensamientos. Te lo aseguro. Son niños humanos. Transformados. No te tengas a hablar con los humanos. A esos los llamamos Pekaf. El rechazado. Pekaf recibe su castigo junto a los humanos. Mátala. Dale su merecido. ¿Qué pasa? Algo le hizo en su pierna. Detente. Eres tú. ¿No es así? ¿Quién? Maldita. Quiso matar a Ricker. Rosín. Su amiga muerta. Rosín. ¿Te encuentras bien, hijo? Gatsu. Algo nos hicieron. ¿Qué te pasa? Es su polvo. Parece que es venenoso. Pueden levantarse. Tú puedes ganarle ahora, chico. Las provisiones eran para el invierno. Ay, su finca. Usaste a Tomás de esa forma. Miren, estúpidos. Estamos acá tratando de matar a la gente. Estamos haciendo que se enfaden otra vez. En especial a las esposas. ¿Por qué todo? ¿Por qué? Todo porque Gats, el sordo, se volvió loco. ¿Qué es tan gracioso, bastardo? Ustedes me hacen reír. Cuando este niño intentaba oír, ¿acaso algunos de ustedes abrió sus puertas? De cualquier modo, nos vas a entregar a esos niños. Jill. Tomás. Vengan aquí. Jill. No vayas. De prisa y ven. Mamá. No. Tú puedes Jill. Quédate con el Gatsu. Dice. Estos son... No entiendo nada. Esas porquerías se transformaron al morir. Mierda. Jill. Cambio de planes. ¿Qué tal si se hacen a un lado? Las va a matar. Bueno, la Jill se va a prestar para la cosa. Chicos, ya estamos en el capítulo 100. Lo voy a dejar aquí definitivamente. Pero... Espérate que voy a hacer una pausa ya. Pero es que definitivamente, como que estamos en el capítulo 100. Hemos avanzado bastante. La verdad. O sea, hemos avanzado mucho. Han pasado muchas cosas. O sea, entre el eclipse. Que bueno, que ya lo habíamos visto en el anime. Pero que aquí está más explícito. Judo. El mejor amigo que puedes tener. Lo de la casca. Siento que ha generado como que cualquier hombre que se le acerque. Como que se le va a tener miedo. Y ya. Por eso es que... Y obviamente la tienen encerrada. Lo siento casca. Pero es que... Es por tu bien. Para que no entre ningún monstruo. Ni nada de así. Y pues el Gatsu. Pues también tienes que... O sea, Gatsu. Yo te entiendo. Pero es que tú también tienes que tener mucha paciencia. Porque no sabe comer. O sea, ya ven el tal grado de que ha estado súper archimega traumada. El aborto que ha tenido. Que no sé qué. Que me lo expliquen muy bien ya. A la próxima. Que qué dolor. La verdad. O sea, está traumada. No se acuerda de nada. Este... No sabe hablar. No sabe comer. No sabe usar las manos. No sabe usar nada. Y aún así. Hay gente que se pone a decir que lo disfrutó. Amigo. Ves el estado del casca. Pobrecita. O sea, eso no se lo merece. Y obviamente el Gatsu. Creo que hay personas que no creen en los monstruos. Ni nada de esas fantasías. Yo sí. Pero... Es como que el Gatsu. Yo sé que el Rickard le dijo como que quédate. Pero es que él no sabe lo que está pasando. Y ahorita ya nos explicaron esto de los niños. Que lo voy a poner en otro video. Que voy a hacer como... Creo que voy a hacer de 50 a 50. Porque está largo la verdad. Creo que ahorita hemos hecho 50. O 40. No, no estoy segura. Creo que 40. Pero está... Este video va a estar largo. Pero bueno. Espero que se lo lean. Y me expliquen todo. Me pongan los detalles. La verdad. Aquí queda. Porque el video va a estar muy, muy, muy largo.